El más grande de los filósofos y teólogos cristianos, dada su grandeza excepcional por la extensión, rigurosidad, originalidad y por las múltiples facetas de su obra literaria desde las décadas de los cuarentas del siglo XIII hasta la década de los setentas, por la universalidad de su influencia, por su significación en la iglesia, no puede ser abarcado de manera global sin un previo esfuerzo analítico, como antecedente obligado para una visión integradora. En esta serie haremos un sumario de los cuatro libros de la Suma contra Gentiles. Para invitar al oyente que lea esta Suma del Doctor Angélico, expondremos algunos problemas generales de tipo histórico en torno a la Suma contra Gentiles y que pueden interesar a los oyentes, dado que su conocimiento ayuda a situar la obra del santo en su ambiente histórico y facilita la comprensión del método y la problemática de esta obra del angélico. Breve biografía. Santo Tomás nació en 1224 en Rocaseca, Aquino, Italia. Su padre era de origen lombardo, su madre era de la herencia normanda invasora posterior. Su padre era de la herencia normanda invasora Su pueblo se distinguió al servicio del emperador Federico II durante la lucha civil en el sur de Italia entre las fuerzas papales e imperiales. Tomás fue colocado en el monasterio de Monte Casino cerca de su casa como oblato, es decir, ofrecido como futuro monje benedictino. Cuando aún era un niño, su familia sin duda esperaba que algún día se convirtiera en abad para su beneficio. En 1239, después de nueve años en este santuario de vida espiritual y cultural, el joven fray Tomás se vio obligado a regresar con su familia cuando el emperador expulsó a los monjes por ser demasiado obedientes al papa. Luego fue enviado a la universidad de Nápoles, recientemente fundada por el emperador, donde conoció por primera vez las obras científicas y filosóficas que se estaban traduciendo del griego y el árabe. En este contexto, Tomás decidió unirse a los frailes predicadores o dominicos. Estudió en París entre los años 1244 y 1250. Fray Tomás resistió obstinadamente a su familia a pesar un año de cautiverio. Finalmente fue liberado y en el otoño de 1245 fue a París al convento de Saint-Jacques, el gran centro universitario de los dominicos. Allí estudió con San Alberto Magno, un gran erudito con una amplia gama de intereses intelectuales. En 1257 aproximadamente, terminó de comentar la sentencia de Pedro Lombardo. Años en la curia papal y regreso a París. En 1259 Tomás fue nombrado consejero teológico y conferenciante de la curia papal, entonces el centro del humanismo occidental. Regresó a Italia donde pasó dos años en Anagni, al final del reinado del Papa Alejandro IV y cuatro años en Orvieto con el Papa Urbano IV. De 1265 a 1267 enseñó en el convento de Santa Sabina en Roma y luego, a petición del Papa Clemente IV, pasó a la curia papal en Viterbo. De repente, en noviembre de 1268, fue enviado a París, donde se vio envuelto en una aguda polémica doctrinal que acababa de desencadenarse. Es en esta década cuando termina obras como La Catena Aurea, De Potentia Dei, De Weritate, De Anima, Suma Contra Gentiles, etc. Y empieza en el 1266 o 1267 la famosísima Suma Theologiae, continuándola hasta 1273 cuando decide no escribir más. En enero de 1274, Fray Tomás fue convocado por el Papa Gregorio X al segundo concilio de Lyon, que fue un intento de reparar el sisma entre las iglesias latina y griega. En su camino le atacó una enfermedad. Se detuvo en la abadía cisterciense de Fossanova, Italia, donde murió el 7 de marzo. Las controversias en el siglo XIII y la Suma Contra Gentiles Los gentiles son todos aquellos paganos que conoció Santo Tomás en el ambiente parisiense. Por ejemplo, el averroísmo latino, cuyo máximo representante era Siger de Brabante, y representaría el empeño del doctor Angélico en refutarlos, en especial en el segundo libro, como veremos posteriormente, frente a unos vecinos enemigos intelectuales, por ejemplo, San Buenaventura, San Alberto Magno y Enrique de Gante. Sería esta Suma un libro de lucha con los filósofos y teólogos judíos y árabes. La fecha y el método en Santo Tomás en su Suma Contra Gentiles La Suma de Santo Tomás es una obra apologética cristiana que consta de cuatro libros, cuyo título original es Líder de Veritate Catholicae Fidei contra Errores Infidelium, es decir, libro de la veracidad de la fe católica contra los errores de los infieles. Y refutaciones, postrimerías y conclusión. Introducción al primer libro y fin de la obra. Los dos primeros libros de la Suma Contra Gentiles y las cuestiones disputadas de veritate, de potencia, de ánima y de espíritu habilibus creaturis, dejando a lado la famosísima Sumatologai, son la más acabada expresión y la realización más perfecta del ideal de una verdadera y auténtica filosofía y teología sagrada. Estamos ante un tratado filosófico de Dios, el más íntegro, el más riguroso, el más claro de todos. Santo Tomás nos ofrece lo que él mismo llamó en su comentario al de Trinitate de Boesio. Cuestión 5, artículo 4. Teología filosófica. Repito, teología filosófica. Empero, sin dejar de lado por ello a la revelada. Verdades hay, aunque reveladas, asequibles por la humana razón. Como buen católico, Santo Tomás conoce el famosísimo texto de Sabiduría 3 de 5, Romanos 1, 19 al 21, por mencionar unos cuantos, que también comentó Santo Tomás a la Epístola de San Pablo. Bien, como la existencia de Dios en el primer libro de la Suma contra los Gentiles, el capítulo 13, están contenidas las cinco vías, Santo Tomás responde las siguientes cuestiones. ¿Es cognoscible Dios? ¿Quedo nos? ¿Es una verdad evidente? ¿Quedo se? ¿Es evidente? ¿Quedo se? ¿Es evidente? ¿Quedo se? ¿Respecto a nosotros? ¿Es a lo menos demostrable o sólo cognoscible de fe? Santo Tomás ve cuatro los errores acerca de la existencia de Dios a saber. Por exceso, el del ontologismo. Y por defecto, el tradicionalismo, tradicionalismo, escepticismo, ateísmo, nominalismo. El primero, el tradicionalismo, sostiene que llegamos a la existencia de Dios por nuestros sentimientos y el consenso universal, como lo sostiene Platón en las Nomoy 10 o el Libro de las Leyes 10. Posteriormente, Cicerón en la natura de Unru, sobre naturaleza de los dioses. El segundo, por nuestra debilidad del intelecto, el cual sólo conoce lo material. Dado que somos materiales, no podemos conocer lo que está más allá de la materia, como los ángeles en su jerarquía. Pensemos en autores como Demócrito, Epicuro, aunque es muy polémico, en Tito Lucrecio, en Thomas Hobbes, aunque también sigue siendo muy polémico, en Carlos Marz, en Feuerbach, en Sigmund Freud, en Richard Dawkins, en Daniel Dennett, en Christopher Hitchens, por mencionar unos cuantos. El tercero, nega la existencia de los dioses y o Dios, que es el ateísmo y la refocutación de estas posturas, se dan en los capítulos 9 al 12. Bien, en el capítulo 13, como dijimos, se expone las cinco veces. La primera en presentar es la del argumento metafísico. Advertencia. Algunos traducen el movetur como cosas que se mueven en sentido o en voz pasiva. Otra vez, voz activa. O como cosas que son movidas en voz pasiva. Hasta aquí, ambas traducciones son óptimas. En pero, luego, Santo Tomás hace una lectura metafísica del dato sensible y continúa diciendo que todo lo que, espacio en blanco, mover y es movido por otro. Bien, hay que tener mucho cuidado aquí. Es en esta expresión donde se tiene que aclarar cuál traducción es la correcta. Si en este espacio en blanco ponemos es movido en voz pasiva, se da una tautología. Todo lo que es movido es movido por otro. O sea, lo cual parece que no tiene sentido. Por otra parte, si se pone todo lo que se mueve es movido por otro, queda removida la tautología. Algunos añaden otras razones para decir que tanto una como otra traducción es problemática. Así véanse en los escritos del doctor Cristian Ferraro Ángel Luis González, un autor filósofo que se llama Agustín Echeverría en su canal de teología filosófica. Tiene un video buenísimo de casi dos horas de la primera vía. Continuemos. Años antes que escribiera la famosísima suma de teología, la cuestión 2 en el artículo 3 y sus atributos, etc. En la suma contra los gentiles, el primer libro, santo Tomás lo explica de una manera magnífica. Para el doctor angélico, la verdad es una. Por consiguiente, toda verdad, sea asequible con el intelecto o con la revelación, procede de la verdad suprema que es Dios. Ahora bien, implica en el contradicción que una verdad contradicción a la otra, pues contradiría al principio de ambas, o dejar de ser verdad o dejar de serlo Dios. Aquí santo Tomás toma como punto de partida el oponerse a los errores de la filosofía musulmana de su tiempo, que esto lo explicaremos con mayor detalle en otros videos, que admitía la teoría de la doble verdad y sus consecuencias lógicas, metafísicas y morales. También era una filosofía muy extendida en el siglo XIII e incluso entre los doctores prescienses. Esto se refiere a los doctores que daban sus lecciones en la capital de Francia. Santo Tomás, en el primer libro, pretende componer un tratado filosófico y teológico de Dios, como lo dijimos. Comienza su labor preguntando por el objeto del sabio, no del teólogo. Ahora bien, el doctor angélico ve en el verdadero sabio cinco puntos esenciales. 1. Al sabio le compete prever el fin del asunto que lleva entre manos. 2. Si se trata de la sabiduría más alta o última, su función será tener ante la mente el fin universal, todo último de todo ser. 3. Como ha enseñado Aristóteles en el primer y duodécimo libro de la metafísica, en el octavo libro de la física, segundo libro y décimo de la ética en Nicómaco, y véanse los comentarios que hizo el doctor angélico, los principios de las cosas necesarias o perenes han de ser verdaderos, y por otro lado, el fin universal, Dios, es el principio universal de todo. 4. Como se explicará con mayor detalle cuando hablemos del segundo libro de la contra gentiles. Entonces, le atañe al sabio estudiar la verdad, principio y fin de todo ser, Dios. 4. Es decir, que a la sabiduría o al sabio compete estudiar la verdad primera. Y por tanto, 5. El sabio debe refutar la falsedad contra la verdad primera. 5. Vemos un fragmento de lo que escribió el doctor común. 6. Abro cita. 7. Así como propio del sabio es contemplar principalmente la verdad del primer principio y juzgar de las otras verdades, así también puedes luchar contra el error. 8. Por boca. Pues de la sabiduría se señala convenientemente en las palabras propuestas. 9. El doble del sabio expone la verdad divina, meditada, verdad por antonomasia, que alcanza cuando dice, mi boca dice la verdad y ataca al error contrario al decir, pues aborrezco los labios de impíos. En estas últimas palabras quiere mostrar el error contra la verdad divina, que es contra la religión, llamada también piedad, o donde a su contrario le viene el nombre de impiedad. Ahora bien, un esquema. El objeto de la suma contra gentiles en el primer capítulo es darnos una introducción así generalísima y en el segundo y tercer capítulo es el deber del sabio posiblemente habla con mayor detalle de la distinción entre teología filosófica y teología sobrenatural. En los capítulos 4 al 9 y de la refutación al argumento de San Anselmo que Kant en su crítica de la razón pura en la doctrina trascendental del método y amontológico que son los capítulos 10 al 12. Posteriormente, Santo Tomás va a explicar Dios, su existencia y su naturaleza que es el capítulo 13 pero otra vez pero en el capítulo 14 nos encontramos con un texto muy pero muy bueno de la teología negativa o apofática esta básicamente consiste en remover todas las imperfecciones para así llegar a Dios que por decirlo de cierta manera es el diamante el cual es imposible que tenga alguna mácula es decir, alguna mancha y de los capítulos 15 al 88 de los atributos divinos de la infasibilidad divina posteriormente en los capítulos 89 al 91 las virtudes en Dios en los capítulos 92 al 96 la vida divina y en los capítulos 97 al 102 de la bienaventuranza en Dios y todo esto es la teología catafática o catafáticos en griego es la teología afirmativa en la cual nosotros usando nuestro intelecto y por medio de razonamientos cuya es decir de los efectos a la causa podemos llegar a tener un conocimiento claro limitado de Dios una vez dicho esto pasemos a nuestra conclusión del primer libro a diferencia de sus escritos como comentarios las sentencias de Pedro Lombardo las cuestiones disputadas acerca de la verdad la suma de teología etc santo Tomás no sigue el método como en los escritos mencionados el cual consiste básicamente en una cuestión tenemos una pregunta de si o no ejemplo es Dios absolutamente simple y toma la siguiente forma parece que Dios no es absolutamente simple luego se darán tal número de argumentos para esta opinión que siempre lo contrario de la opinión que el autor realmente sostiene santo Tomás sostiene la absoluta simplicidad o al menos será rechazada por él u otro autor como no verdadero y sin sustento luego el sed contra que es la parte 2 se dará una breve aclaración generalmente de autoridad para la opinión opuesta es decir aquí que Dios es absolutamente simple luego pasamos a la parte 3 que corresponde al cuerpo de la cuestión aquí el escritor entrará en el asunto en cuestión y argumentará por su propia cuenta en relación con la pregunta en este ejemplo el escritor presentaría argumentos José Santo Tomás para mostrar que Dios es absolutamente simple y en la suma contra los gentiles el primer libro muestra expone 7 argumentos pasemos a la cuarta parte cada uno de los argumentos a favor de lo contrario es decir los que sostienen la composición divina que es lo que rechaza el escritor se considera se refuta y se rechaza teniendo en consideración las posiciones establecidas en lo que habíamos dicho en el cuerpo de la cuestión y bien para terminar el primer libro de la suma contra los gentiles Santo Tomás aborda la bienaventuranza cuodse y en Dios y esto nos surge una pregunta automáticamente que es la bienaventuranza es el estado perfecto con la concurrencia de todos los bienes posibles es lo último que una naturaleza puede desear tener de modo estable y duradero pero dado que Dios es la suma bondad por su esencia cosa que no puede competir a otro como puede verse en los capítulos 38 al 42 se sigue que es preciso que cualquier otro que sea bienaventurado por él sea bienaventurado por participación ergo la bienaventuranza divina excede a cualquier otra bienaventuranza escribe el doctor angélico en el final del primer libro tiene Dios una excelentísima delectación de sí pero un gozo universal de todos los bienes sin mezcla alguna de lo contrario por riquezas tiene ómnimo la suficiencia de bienes en sí mismo como se ha demostrado anteriormente en el capítulo 100 por potestad tiene infinito poder por dignidad tiene la primacía y gobierno de todos los gentes por fama tiene la admiración de todo entendimiento de cualquier modo que le conozca muchísimas gracias por su tiempo quédense que seguiremos con nuestro estudio y pasaremos al segundo libro de la suma contra los gentiles chao chao